Pero aquí dentro de este gremio de cristianos que tú ves aquí esta tarde Hubimos algunos que fuimos bien duros Complicados para convertirnos Algunos de los que nos evangelizaron Hasta tenían que hacer ayunos Antes de visitarnos ¿Oraron por nosotros sin conocernos? No vaya a creer que usted está aquí esta tarde de pura casualidad, casualidad Usted tiene Dios en la mira desde antes de nacer Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre Para que naciera y le adorara Las veces que trato de angustiarme Cristo es refriero para mi alma Cristo ha sido bueno conmigo Oiga Impresionante Se valió de tantas cosas Tanto, tanto, tanto Que no pudiendo soportar Escúchame 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 Porque a veces por no escuchar Es que no entiende por qué amamos tanto al Señor No vaya a creer que le amamos de balde No le amamos de balde No le amamos de balde No le amamos porque Él Nos amó primero Sin merecerlo Sin merecerlo No teníamos ni idea De qué se trataba esto Es más Cuando veíamos Yo soy Nacido en Ciénaga, Magdalena Y cuando tuve cierta Cierto uso de razón Era pastor en Ciénaga El hermano Filadelfo Frías Y en una ocasión Escucha, escucha Porque el Evangelio es imparable Aquí hacemos receso y todo Pero esto es imparable Mientras usted hace receso aquí En otro país Siguen predicando Y en la radio Siguen predicando Y en la televisión Se sigue predicando Esto no se detiene Se organizó una campaña En la calle 12 De Ciénaga Y eso estaba lleno Una cantidad de cienagueros Allí reunidos No porque Sino porque mi tía Con la que yo vivía La habían invitado Y ella tenía las llaves De la casa Así que yo fui Fui a buscar las llaves Yo recuerdo Que fui en pantaloneta Y Doble la llave Doble la llave Y ella comenzó A sacar las llaves Pero cuando estaba Sacando las llaves Unos muchachos Que yo conocía Entraron al lugar Y traían a uno de ellos Sentado en una silla De ruedas Pero eso era Pura mentira Eso era de pura burla Porque ese muchacho No tenía nada O sea Venían cuatro Con él Y lo traían Sentado en la silla De ruedas O sea Que eran cinco Con el que venía Sentado en la silla De ruedas Cuando yo los vi Yo le pregunté A mi tía Y estos pelados ¿Qué? Y mi tía me dijo ¿Quién sabe Que se traen? Eso fue suficiente Para que yo me quedara Yo dije Yo voy a ver ¿Qué es lo que van a hacer Estos muchachos? Resulta que ellos Antes de entrar Habían conseguido La silla de ruedas Prestada Y sentaron a este Y le dijeron Nosotros vamos a entrar Te acomodamos Allá adelante Porque apenas entremos Nos van a acomodar Allá adelante Y cuando el señor Ese que coge el micrófono Diga Levántate en el nombre Del señor Tú te levanta Para que veas A esos pentecostales Como se vuelven locos Así que ellos Entraron con su plan Atrasados Y efectivamente El ujierlos Acomodó allá adelante Todo iba bien Como ellos Lo habían planeado Cuando ya se vieron Sentados allá adelante Como que apretaban Las manos Y se miraban Y decían Coronamos Ya sabes Cuando digan Que eres sano Tú te levantas Y empiezas a brincar Y los hermanos Empezaron a cantar El predicador No llegó Temprano Se atrasó Así que le tocó Predicar al pastor Filadelfo Que era el anfitrión Y el pastor Filadelfo Comenzó a predicar Y cuando llegaba Yo no sé Unos 10 15 minutos Que se yo El pastor El pastor Filadelfo Señaló al joven De la silla de rueda Y dijo Iglesia Ustedes ven A ese joven Que está En la silla De rueda A mi Dios Me mostró Que lo va a sanar Y los muchachos Apretaron las manos Y coronamos Muchachos Ya sabes Y le dijo Joven El Dios Que predica Esta iglesia Te va a sanar De ese estado Pero no será Esta noche Sino la última noche De la campaña Porque cuando entraste Entraste sano Pero esta noche Te vas en silla De rueda Y te quedas En la silla De rueda Hasta la última noche Porque a Dios El que predica Esta iglesia Se le respeta Aleluya Gloria a Dios Desde el día Que le entregué Es mi vida Yo he visto Su gloria Sobre mí Es quien me sustenta Y quien me cuida Quien sustenta Mi diario vivir Ha sanado Todas las heridas Las que en el mundo Un día recibí Dios ha sido bueno Conmigo Oiga Cuando los muchachos Oyeron eso Le dijeron a joven Párate y vámonos Antes que se forme No, no puedo Pararme No puedo Y se vinieron Todos Donde el pastor Piladel Pastor Por favor Levántelo Nos arrepentimos Pero levántelo Dice Hijo Esto no es mío Esto no es mío Espera Pero pastor ¿Yo qué le voy a decir A mis papás Ahora que lleguen La verdad Que intentaste burlar a Dios Y eso es imposible Dios no puede ser burlado Por lado Oiga Entonces el segundo día Ya no fueron solo ellos Sino con la familia Y estaban angustiados Pero el pastor Le dijo Tranquilo Tranquilo El Señor dijo Que el último día El último día Y ya el predicador Invitado Llegó Y predicó La segunda noche Y la tercera noche La última noche El predicador Mientras predicaba Yo no me perdí Una noche Porque Jesucristo Dijo en una ocasión Que el que no creía Creería por la palabra Creería por las obras Hay quienes hemos creído Hay quienes hemos creído Por la palabra Pero también hay quienes hemos creído Por las obras Así que a mí cuando me dicen Que tanto milagro No es que yo no soy el que hago milagro Esta iglesia lo tiene claro Que el que hace los milagros aquí Es que ese nombre No tiene imitación Ni en belleza Tampoco en poder Cálmalo bien Las tempestades El mar Enmudece Delante de él Y es el escudo De esta iglesia Jesús Jesús es el dueño De todo el poder Jesús es el dueño De todo el poder Oiga El predicador La última noche Lo miró fijamente Y le dijo Joven Te vas a levantar de ahí Pero le vas a servir a Dios Levántate Y se levantó Y todos los que estábamos allí Wow Impresionante Esa serie de cosas Comenzaron a marcar Un precedente En la historia De la iglesia Por esos lugares Y usted va por esos lugares Ahora Y usted encuentra La iglesia En todos esos sectores Porque así como Un abismo llama a otro También es cierto Que un testigo Se gana a otro Gloria a Dios Gloria a Dios Esto no se detiene Esto es imparable Cuando Felipe Iba en huida Siendo dispersado Porque fueron perseguidos Por causa del nombre De Jesús En la huida Por allá El Señor le dijo Júntate a ese carro Y en el carro Venía un príncipe El que le cuidaba Los tesoros A una reina De Etiopía Más exactamente De Candace Y cuando Felipe Se juntó A ese carro El príncipe Estaba leyendo El rollo Del profeta Isaías Isaías Y nada menos Y nada más Que Isaías 53 Como diría un primo Mío La medio Bobadita De Isaías 53 Algo así Algo así como Venció en la cruz El Salvador Por mi clavado Por mi clavado fue Y en cruenta cruz Por mi clavado se murió Mano debia O algo así como Por amor Se entregó El Salvador Por amor Por amor Al calvario Llegó Ese amor Con que Cristo Me amó Yo no puedo Cambiar Ese amor Ese amor Y Felipe cuando lo escucha Leyendo a Isaías Y dice Pero entiendes Lo que es Y dice Pero como voy a entender Si no hay quien me explique Eso es evangelizar Explicar Lo que Alguien No entiende Se le explica Suave Suave Como cuando nos enseñaron A hacer las letras ¿Se acuerdan? En la primaria En la primaria En la primaria Haga la O ¿Y qué es la O? Una bolita Una bolita Haga una bolita Una bolita Y a veces no nos salía la bolita Y a veces no nos salía la bolita Y a veces no nos salía la bolita sino así como avalaba así ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De acuerdo a mis hechos De acuerdo a mis hechos Que su amor Que su amor me aceptó Hoy mi testimonio es Que su amor me aceptó Quisiera buscar Amor en la luz Como el siendo Dios Se hizo hombre Siendo Dios Se hizo hombre Siendo Dios Se hizo hombre Siendo Dios Siendo Dios Se hizo hombre Y muriera en la cruz Solo su amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno Difícil de entender para algunos Pero a Dios le agradó revelarles A los que no entendíamos Nos abrió el entendimiento Para que no fuéramos más víctimas de las tinieblas Sino que cuando se nos abrió el entendimiento La luz del Evangelio Resplandeció en nuestros corazones Aleluya Gloria a Dios Por eso fue que los discípulos no dudaron En emprender la tarea Luego que fueron llenos del Espíritu Santo Porque el Señor les había dicho Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Es decir que si alguien en esta tarde Es lleno del Espíritu Santo La tarea es evangelizar Cada uno en lo que Dios le dio Pero el fin es el mismo El maestro de niños Instruye al niño Para conocer al Señor Si o no El que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside Con solicitud Hágase todo Para edificación Decentemente Decentemente Y con orden Aleluya El que tiene salmo Ministre el salmo El que tiene doctrina Ministre la doctrina Pero en todo y por todo Cristo es glorificado Glorificado Alabado su nombre Sé Por la diversidad Que el Espíritu Santo da Que no todos tenemos El mismo frente de acción Pero todos perseguimos El mismo fin Gloria a Dios Gloria a Dios Todos Todos Que es lo que procuramos Que muchos Y cada vez más Sean añadidos a la iglesia Los que han de ser salvos Los que han de ser salvos Los que han de ser salvos No los que le van a dar crecimiento A la iglesia No, no, no Nosotros no procuramos El crecimiento de la iglesia En ese sentido numérico Lo que procuramos Es la salvación Si la salvación Significa crecer numéricamente De lógica Vamos a crecer numéricamente Pero no se trata De hacer estadística De cual iglesia Está creciendo más No, no, no El proyecto Es salvífico Y la tarea Para lograrlo Es evangelizar Yo diría Que esta noche Esta noche Aquí en este mismo recinto Deberíamos llenar esto Con amigos Con vecinos Con parientes Porque tú y tu casa Necesitan la salvación Gloria a Dios Y la Como Como dicen en mi tierra La demora Es que algunos Se conviertan Porque apenas Algunos Se convierte Ese ya se vuelve luz Para el resto Si o no Claro que comienza Como una especie De guerra Pero tranquilo Ten confianza No siempre Será guerra Va a llegar Un momento En que Dios Te va a dar Una victoria enorme Mamá comenzó Pero después La convertí Y vinieron otros Yo recuerdo Que había un barrio Ahí Bastante complicado En Malambo Y mamá Un día me dijo Estaba orando Y Dios me dijo Que va a ser Una iglesia grande En este sector Cuando ella me dijo Eso Yo me quedé así Como Hermana Marta Tanta gente mala Que hay ahí Y usted pensando Que Dios va a establecer Una iglesia grande Ahí Y recuerdo Que mamá Me dijo Un día El apóstol Pablo Tratando De mostrar Las riquezas De la gracia Dijo Que donde Abundó El pecado Sobreabundó La gracia Bueno Yo quiero Creer Que en ese sector Donde abunda El pecado También Sobreabundará La gracia Y créame Que cuando ella Me dijo Eso Eso Parecía Imposible Pero ahora Uno va A ese sector Y uno Encuentra En ese sector Una iglesia Grande Y una cantidad De gente Así como usted Dispuesto A servirle Al Señor Cueste Lo que cueste Si el aplauso Es para él Dáselo con fuerza Si el sector Donde Te encuentras Ahora Se ve reducido Se ve poco No tengas miedo El dueño De esto Es él Se multiplicará Crecerá 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 Y será Tanto el crecimiento El que lo va a creer Anote Anote Será tanto El crecimiento Que cuando Cuentes Cómo empezó Algunos dirán Cómo va a ser Y de dónde Salió Así dijo La dama De la profecía De Isaías Si yo estaba Privada De hijos De dónde Me nacieron Todos estos Cuando la obra Se le da Lugar a él Esto es Imparable Recreemos Recreemos La escena Los siervos De Juan El Bautista Vienen A donde Está Jesús Jesús Está rodeado De una multitud Y los siervos De Juan El Bautista Señor Mi señor Juan El Bautista Que está allá En la cárcel Manda a preguntar Que si tú eres El que ha de venir O que si esperamos A otro Y el señor Le dice Espérense ahí Espérense ahí Espérense ahí No sólo El dicho Vean Y en ese momentico Uno que estaba ciego Comenzó a ver Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Uno que estaba sordo Comenzó a escuchar Esperen Y uno que estaba mudo Seguramente empezó a gritar Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es el Señor Aleluya Aleluya Músicos regálame un B mayor Oiga Díganle a Juan Que ustedes lo vieron Que los ciegos ven Que los mudos hablan Que los sordos oyen Y que a los pobres Les es anunciado El Evangelio Si el aplauso es para Él Dáselo con fuerza Con fuerza A manera de testimonio Alguien dijo con su guitarra En el mundo En el mundo donde buscaba Tantas soluciones Eran tantas las que buscaba Y ninguna encontré De Cristo Hoy he recibido Tantas bendiciones Y Él me sigue bendiciendo Si soy hijo de Él No sé qué sería de mi vida Si tú no me guardas Se hubiera perdido Mi alma Pero mi Señor Desde el vientre De mi madre Yo sé que me amas Por eso es que hoy He decorado Pa' ti mi corazón Sé que con tu muerte Nacía mi fe Y mi esperanza La sangre que tú derramaste A mí me salvó A mí me salvó Yo no tengo con qué pagarte Me salvaste el alma Y ni si te ofrendo Mi vida Te pago Señor Estaba alejado Y buscó En el mundo Cómo encajar Pero no encajó Y tuvo que volver A Jesús Y cuando volvió Se dio cuenta Que definitivamente Su vida Estaba aprendida De la gracia De Dios Me gastaría Toda la tarde Contando Maravillas Que he visto De este Dios Hacer Les cuento Algo más Y ya vamos Concluyendo En el nombre Del Señor Porque en la noche Creo que alguien Se va a inspirar Y va a traer A otro amigo más A un pariente más En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Sí Tráelo Tráelo Que escuche Alguien de De allí cerca Se me 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 Ven acá Yo quiero Preguntarte algo Sí Dime ¿Qué les Dan a ustedes Ahí en esa Iglesia? Que ustedes Todos los días Tienen motivos Para estar ahí En lunes Se reúnen Y que a ensayar Los cantos Que van a cantar Durante la semana El martes Se reúne Toda la iglesia A orar El miércoles Los veo Unos en la esquina Del sector tal Otros en la esquina Del sector tal Mejor dicho Reúnen A todo el pueblo En diferentes sectores El jueves Se reúnen Los caballeros En un sitio Y las damas En otro El viernes El pastor Cita A los Aspirantes A aprender A predicar Y va casi Toda la iglesia El sábado Dicen que es Culto de los jóvenes Y va el poco De viejito Al culto Y el domingo Que uno cree Que van a descansar Hacen dos cultos Uno en la mañana Y uno en la tarde A ustedes Que les dan ahí Para estar metidos Todo el tiempo ahí Yo me sonreí Y le dije Nunca había tenido en cuenta Todo ese orden Pero más o menos Ese es el orden Si dime Que es lo que le dan De verdad Quieres saber Si claro Vamos el domingo En la tarde A las seis Seguro Seguro Para que tú Pruebes A lo mejor También te quedas Yo voy ahí Te espero Yo listo Espérame Y si Fui por él De ahí estaba el hombre Listo Se fue conmigo Lo senté Al lado De una hermanita Que es así Medio fría ¿No? Para que no se me fuera Asustado A veces hay unos hermanos Que empiezan a danzar Y hablar en lenguas Y no se conforman Con danzar Y hablar en lenguas Sino que empiezan A manotear No sé Cómo es por aquí Pero por allá Es así Entonces uno El que viene De visita A veces Como no sabe De pronto Cuando sientes El manotazo Ahí Ya uno Como sabe Uno se va Como Sobre todo Si la hermana Tiene los tacones Eso Yo si le huyo A esas hermanas Un pisón De eso Vea Yo lo senté Pensar No puede ser Yo me di cuenta Y puede ser Que no lo vaya Manoteado Yo tenía como pena Con el hombre Se terminó El servicio Nos fuimos Yo en el camino Yo en el camino No hallaba Que decirle Pero tenía Que romper El hielo Ajá Y cuéntame Cómo viste El asunto Y sabe Qué me dijo Me dijo Jorge Luis Elías Tú si eres El hombre Mala gente Yo me quedé Así como Mala gente Y por qué Lo dices Tú por qué No me habías Traído Antes Yo nunca Había sentido Lo que he sentido Aquí Aleluya 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 ¿Sabe qué me dijo? De aquí en adelante No me vas a tener Que invitar Ya yo sé Por dónde es Y se quedó Con nosotros Porque cuando Alguien logra Saborear esto Va a decir Como dijo El salmista Gustad Y ve Que es Bueno Jehová Con nosotros Aleluya Aleluya Póngase de pie A la iglesia Gloria a Dios Es tan maravilloso Es tan maravilloso Es tan glorioso Que una vez más Esta tarde Puede ser la tarde De la evidencia De que Dios Se mueve En medio nuestro En la vida De alguien Alguien que lo crea Conmigo esta tarde Mantenga la mano Levantada Mantenga la mano Levantada En el nombre De Jesucristo Si te atreves Si te atreves A creer Que Dios Puede hacer Algo extraordinario En la vida Tuya Y si es posible A través De la vida Tuya En este momento En el nombre De Jesús Salte de la silla Y ven conmigo A este altar Ahora De Jesucristo